Cuando supe toda la verdad Que era tarde para echar atrás Que era parte de su vida y él Mi sombra Cuando supe que existía usted Ya mi mundo era solo él Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire Que era libre como las palomas Que era libre y yo lo creí Ahora es tarde Sin llorar Ahora es tarde Sin llorar Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí ¿Quién me dijo que era libre? ¿Quién me dijo que era libre? Como el vagabundo Como el vagabundo queda libre Como la pasera Que era libre y yo lo creí Ahora es tarde Sin llorar Ahora es tarde Sin llorar Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Sin llorar sin llorar Sin llorar Sin llorar No Collect Córdoba Sin llorar Sin llorar Sin llorar Cuando tuve toda la verdad, era tarde para echar atrás, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, ya mi mundo era solo él, ya llevaba dentro de mi ser, su aroma. Él me dijo que era libre como amesco aire, que era libre como las palomas, que era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!